Vamos con ella, y este signo representa también algo un poquito complicado, porque los escorpiones, cuando no tienen algo estable en su vida, empiezan en depresiones, en sensibilidad, y a ver, aquí también una compañera que yo conozco, entonces igual, Cintia, cuidado con la resurrección de vida, hay un Leo que les puede causar daño, hombre poderoso que está cerca de ustedes, y luego los opaca, entonces además de Plutón, que es su regente, está retrógrado, ya sabes Lupita, felicidades, mi buen escorpión para ella, y tú ten cuidado Lupita, Sandoval, porque te decía que hay un Leo, y cuidado con un hombre empresario, tú puedes sola, y puedes hacerlo, y las mujeres en este siglo van a lograr muchas proezas, y además esa de Leo, puedes tener un Virgo, que aunque si es afín contigo, luego te puedo manipular, entonces Lupita, Sandoval, cuidado con eso, y mi amiga que es una oveja de madera, y ya no digo el año, si no se enoja conmigo, pues tener un poco de cuidado, además, escorpión, cuidado con los enemigos ocultos, la parte es nobles, y demás, cuidado, y el que sigue Sagitario,